Así como me están escuchando, así como están escuchando a este güey, este güey así se para de dar una conferencia para miles de personas, como habla con sus hijos, como habla con la domadora, porque la idea no es vender algo que no eres, sino jugar con este tema de decir, a ver, yo tengo habilidades y debilidades y las reconozco y las trabajo, pero la rego igual que tú y cometo errores igual que tú. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Cristian Marquina. Para la gente que no me conoce, hoy quiero darte la más calurosa bienvenida a este podcast y te contaré quién diantres hoy, de dónde salí y cómo vamos a ir llevando de la manera más relajienta, dicharachera, aterrizada, el tema de las habilidades blandas, el tema del autoconocimiento. Hablaremos de coaching, de PNL, pero de una manera bastante aterrizada, de una manera bastante entendible y quitándole esta pluma y paja de la seriedad, todos estos sobrecuidados para hablar de todo lo referente a la psicología, a la psiquiatría, al coaching. Vamos a tener súper lleno de invitados. Vamos a hablar de muchas, muchas cosas. Ok, ok, ahora te cuento. ¿Quién es Cristian Marquina? Cristian Marquina es un estratega mental en alto rendimiento. ¿Y qué es eso? Eso que se escucha tan mafufo. Es que un estratega mental en alto rendimiento tiene todas las habilidades blandas, liderazgo, persuasión, comunicación, todo lo referente al mundo del autoconocimiento, del entendimiento, de los mentores, coaches, consultores, etcétera. Lo vas a encontrar en este podcast, el cual es llamado Equilibrain, el podcast. Vamos a estar en iHeart Radio, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Te pido que le des a la campanita, te pido que te suscribas, te pido que me escribas cualquier duda, comentario, sugerencia que tengas. Aquí lo vamos a investigar, lo vamos a platicar, vamos a tener muchos invitados, gente que ha trabajado mucho con el autoconocimiento y en muchos rubros hablando de todo sobre cómo ser nuestra mejor versión para trabajar con esta mejor versión en la vida personal, profesional, social, familiar y de pareja. Ok, ¿y yo cómo llegué hasta acá? ¿Qué hacemos aquí? Este camino empieza entendiendo que desde pequeño siempre quise ayudar a la gente, siempre quise ser alguien caballeroso, siempre quise ser alguien bonachón, siempre quise, pero no sabía de dónde venía. Entonces empecé en este mundo de las habilidades blandas y me certifico como estratega mental en alto rendimiento. Utilizamos herramientas como el coaching, la programación lingüística, cambios conversacionales, andragogía y muchas más. Solo que con una forma salpimentada, tuneada, de tratar de quitarle esta parte tan seria a las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque los motivadores, los coaches, los psicólogos también tienen una vida, también se echan su copita, también echan relajo con los amigos. Eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a quitarle toda esta fiaca y seriedad a cada una de estas herramientas y desarrollo sobre este punto. Sin perder la autenticidad, claro. Aquí no vas a escuchar a gurús de nueva conciencia que no sean de verdad personas de una índole íntegra. Esto quiere decir que sean su mejor versión en su vida personal, en su vida profesional, pero que no vendan algo que no son. Entonces, todo esto vamos a tener en Equilibrain, el podcast. Ahora, ¿por qué se llama Equilibrain? ¿De dónde sale el término Equilibrain? Un día, mi mujer, mi domadora, estaba cocinando, era un domingo, y ella estaba sarteneando, ya no recuerdo que estaba cocinando. Estaba sarteneando y hubo un momento donde le paso un vaso y ella pierde ligeramente el control, ligeramente el equilibrio. Y entonces le digo de la nada, claro, es que todo el mundo necesitamos equilibrio. Y se me queda viendo con cara de, ¿qué te fumaste, hermano? Le dije, sí, es que todos nacemos con base en el equilibrio, porque todos nacemos de dos personas, de los elementos de madre y padre, y ya saben, apagar la luz, la miel, el pistilo, la vejita y demás, y entonces, pues te crean. Pero abres los ojos y la vida te dice, este es tu papá, este es tu mamá, y esto es lo que tienes que hacer. Entonces, vas creciendo sobre el camino y vas tratando de adaptarte a lo que te toca vivir. Pero entonces, si todos nacemos de forma natural del equilibrio, ¿por qué en muchos momentos vamos perdiendo el equilibrio al crecer? ¿No? Porque muchas veces tenemos vacíos, pasamos por momentos de mucha tristeza, donde no nos entendemos, donde tomamos malas decisiones. Entonces, yo le decía a la domadora, claro, es que todos necesitamos el equilibrio, ¿no? Y entonces, le dije, quiero crear una filosofía, quiero crear una comunidad, que somos más de 320 personas en dos continentes, quiero crear esta comunidad donde podamos mantener y aplicar la filosofía equilibrada. Que el lugar donde Cristian Marquina se pare, pueda trabajar y proyectar con el equilibrio. Entonces, ella se me quedaba viendo con una cara de, ¿qué diantres le pusiste al vaso que me diste? Y entonces, le dije, pero no quiero hacerlo ni demasiado serio, ni tan de, vamos a vibrar alto porque la vida y hay que tener solo buena actitud. No, no siempre se puede tener buena actitud. Si yo me levanté de malas porque no dormí bien, no me pidas tener buena actitud. Ojo, eso no quita que tenga que trabajar para tener buena actitud, porque es mucho mejor tomar las cosas que nos van sucediendo con una buena actitud. Pero se trabaja, no solo es una varita mágica. Entonces, yo seguía filosofando y aquí profundizando con todo este relajito. Y entonces, cuando le dije, es que quiero que el equilibrio emerja de donde viene todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. Y cuando digo esto, me señaló la 100, queriendo hablar de mi cerebro, dije, claro, que venga del equilibrio, del equilibrio y brain de cerebro. Y entonces, nos encantó y así se quedó. Y formalmente, generamos la filosofía equilibrio y por eso el podcast se llama equilibrio. ¿Qué va a suceder en todos estos episodios? Vamos a trabajar desde el autoconocimiento. Vamos a tener invitados magníficos donde podamos hablar de una forma muy agradable, burlándonos incluso de nosotros mismos y nuestras malas tomas de decisiones por no conocernos. ¿Qué pasa cuando tú te conoces, cuando empiezas a trabajar con una pareja? ¿Qué pasa cuando tú empiezas a entender de mejor manera a tus hijos, a tus compañeros de trabajo? La vida, sin lugar a dudas, obtienes bienestar y entonces las cosas empiezan a mejorar. Recuerda, vamos a estar en iHeart Radio, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. En YouTube también. Entonces, no olvides darle a la campanita, suscribirte, hacerme preguntas, porque la idea es que esto no se vuelva un monólogo, no solo se vuelva que pongas esto para hacer ejercicio o para reírte un rato o para platicar. No, no, no. También se trata de generar una comunidad donde yo pueda apoyarte y poder resolver algo. No solo que llegues y te ríes de mis chistes y puedas hacer una conexión con tu vida en la parte de la risa y de escuchar este podcast solo para obtener momentos gratos. No, no, no. La idea es generar interacción, ¿no? Entonces, créeme que voy a tener todas las ganas y el empuje y aparte la responsabilidad de decirte, oye, brother, oye, amiga, la verdad es que esto que me estás preguntando si lo sé o si no lo sé, lo investigamos, la idea es esa, ayudar a que la gente trascienda, pero sin hacer las cosas estas así de hueva y lentas y no, no, no. Para eso ya existen muchos audiolibros, ¿no? Y está muy bien, sigue le dando por ahí, pero este no es el lugar. Aquí vamos a pasarlo bien a entender muchas cosas. Ahora, hay algo que vamos a estar manejando mucho, 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 que es el proceso CAME y el proceso CAME viene de cambio mental estratégico. Yo la pasé asqueroso en la infancia, yo llegué a pesar 147 kilos, era yo Winnie Pooh, literal, ¿no? Nada más me faltaba el tarrito de miel, porque imagínate, este gordito, güerito y tierno. Pues imagínate, todas las niñas en la secundaria me mandaban a la friendzone porque era el tierno el que escribía poesías, pensamientos, pasé por dos intentos de suicidio, fumaba una cajetilla diaria. No creo que una persona que se sienta aquí a hablarles de frente la pasa increíble o ha vivido grandes experiencias. No, 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 también le hemos regado, hemos tomado malas decisiones, yo probé nueve drogas. Entonces, vamos a poder hablar de una manera muy transparente, sin tratar de vender algo que no somos, carajo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes perciban de este podcast. Síganme en mis redes sociales también, como Cristian Marquina de Mar, de Estratega Mental en Alto Rendimiento. Estamos en Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook y hasta en puestos de revistas casi, casi estamos. Entonces, esto del proceso K me habla mucho del autoconocimiento, de cómo tomar buenas decisiones, de cómo vamos tomando malas decisiones cuando no nos conocemos. Cuando tú te conoces, empiezas a dejar de reaccionar, porque si tú crees que cuando no te conoces, tú decides en tu vida, las decisiones que tú tomas son muy pocas. Realmente estás reaccionando, porque al no conocerte, empiezas a reaccionar. Cuando te conoces, empiezas a decidir, velo así. Cuando te subes a un coche y no sabes cómo manejar, pues si acaso lo prendes, pero no lo puedes utilizar. Te van diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, hasta que tú ya conoces cómo se mueve el coche y lo mueves tú. Eso es exactamente con el autoconocimiento, ¿no? Yo desde pequeño escuchaba como, no, pues es que no eres bueno para hacer deporte. Ah, entonces soy malo y toda la vida pensé que era malo. O eres malo en la parte académica. Entonces, ya se imaginarán a estas personas que venden los libros, millones de libros que ya quisiera yo vender, de las 17 clases irrefutables de liderazgo, ¿no? Donde habla que el líder tiene que ser una persona que hable bien, que genere motivación sobre su público. Entonces, imagínense a Joe Biden, ¿no? Leyendo este libro, que Joe Biden era tartamudo, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y diciendo, ah, no, estoy re güey, yo soy tartamudo, entonces no voy a poder ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, hay muchas cosas que vamos, en nuestro desarrollo vamos creciendo y vamos observando al de junto y entonces nos comparamos con el de junto. Eso va a dejar de suceder con este podcast. Este podcast es realmente para que tú puedas conocerte y empezar a hacer tu mejor versión. También yo creo que tendremos invitados, ya lo verás, de pymes, este, de consultoría, todo, pero sin perder la sal pimienta de Cristian Arquina, ¿no? Así como me están escuchando, así como me están escuchando este güey, este güey así se para de dar una conferencia para miles de personas, como habla con sus hijos, como habla con la domadora, porque la idea no es vender algo que no eres, sino jugar con este tema de decir, a ver, yo tengo habilidades y debilidades y las reconozco y las trabajo, pero la reo igual que tú y cometo errores igual que tú. Con autoconocimiento esto ayuda mucho a que los errores sean mucho, mucho menos, no te dejas de enganchar, este, puta, yo recuerdo que era un lamebotas con la gente, claro, porque me faltaba afecto y entonces yo quería que todo el mundo me quisiera y entonces trabajaba un chorro ganando una, o sea, una bicoca, no, 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 vamos a trabajar con nuestra mejor versión, pero sin perder esta autenticidad. Entonces te pido que tú me escribas siempre para contarme sobre qué quieres que hablemos, sobre cuál es el tema que tú tienes duda, cuando yo iba creciendo y me volví un capacitador, un facilitador de información, tuve que capacitar gente que solo había logrado la primaria. Entonces dije, qué flojera que muchos profesionistas te hablan desde su trinchera, desde sus títulos, desde sus términos, los abogados, los contadores, los doctores, entonces vamos a aterrizar todo lo que tú quieras saber, como, ¿cómo, Diantres, vas a hacer tu mejor versión? Lo vamos a aterrizar aquí de una manera muy sencillita, muy fácil. Vamos a hablar de las partes oscuras, de muchos términos, resiliencia, empatía, bullying. Vamos a hablar de muchas, muchas cosas y tendremos a muchos, muchos invitados. Por eso te pido que nos sigas en todas estas plataformas y en todas nuestras redes sociales y le des a la campanita para ir haciendo crecer este podcast que se creó simple y sencillamente para agregar valor a tu vida y que tú puedas hacer tu mejor versión en tu área personal, profesional, social, familiar y de pareja. Eso, de eso y de muchas otras cosas más se va a tratar. Equilibrain, el podcast. Y recuerda, conócete, reconocete y crece. Es muy importante estos tres porque si yo no me conozco, pues entonces no puedo entenderme y por ende no puedo trabajar hacia mi mejor versión. Entonces trabajo sobre la mejor versión que el de enfrente me dice, no, 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 aquí esas cosas no van a suceder. Aquí te vas a conocer suficiente para poder encontrar tu mejor versión. Te pido que le des a la campanita, que te suscribas y que nos veas en todas estas plataformas. Yo soy Cristian Marquina, estratega mental en alto rendimiento. Te agradezco mucho el estar aquí, mucho el escucharnos y te voy a agradecer más tus comentarios, que compartas, que te suscribas y que nos sigas en todas nuestras plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeart Radio y en todas las redes sociales. Recuerda, conócete, reconocete y crece. Equilibrain.